Hay disparos en un marrón y una ráfaga en el viento planta En la calle un niño roba un indigén Que se esconde de la gente, por vergüenza no levanta la mirada Y una puta me sonriera Le tiré el ángulo que adoré a mí Me recuerda la escalera que me tiras bajo el colar de ese desecho Como una roa cortada me endurece tu recuerdo y me quedo Hoy hay que volver a pedir que no me pases ya más No hay más que un cuerpo en el suelo pensando en tu aliento que viene de mí Vas a tener que volver a usar si esta noche me confiere Hay amor Hay que volver a pedir que no me pases ya más No hay más que un cuerpo en el suelo Hay que volver a pedir que no me pases ya más Y mi madre te diciendo que tú Sonríes las oloradas Hay una mujer maldita que me habla de ti en el barque stage Pero cabrón, en la fotografía a veces hay un motel con un niño cabrón Con un bendito robado, una dada a mi lado Quiero ir a probarme el amor, que en la calle sonrió a mis verdades Quiero ir a matar, quiero ir a matar Quiero ir a robarte el lado, a perderme el pelo y por los bares Que sufre brindarme el calor, que en tu cuerpo no murió Y si no quieres venir, no te hacha por besar No llegues a estar de ti en el suelo Ni más canciones cobalas, ni nada más te escondo Y si no quieres venir, no hay culpa de mi Dios Con una sonrisa de mí, un abierto de suspiro Y si no quieres venir, no hay culpa de mi Dios Si no quieres venir, no hay culpa de mi Dios Y si no quieres venir, no hay culpa de mi Dios Si no quieres venir, no hay culpa de mi Dios Y si no quieres venir, no hay culpa de mi Dios Con una sonrisa de mí, no hay culpa de mi Dios Con una sonrisa de mí, no hay culpa de su bebé me engañó, que tomó el tuyo, cuando tu mujer me grita, que me agradeciendo a que estéis y me acordó de un mes. Vuelvo a ver, vuelvo ante la fe, tan guapa como siempre, pero ahora en los hoteles vuelvo tarde en el interior. Vuelvo a ver, sufriendo los aires, rompiéndome la luna y de un caldo de noche, callándonos de noche, invitándonos a mi lugar. Vuelvo a ver, vuelvo ante la fe, tan guapa como siempre, pero ahora en los hoteles vuelvo tarde en el interior. Vuelvo a ver, 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 y el día, vuelvo a ver, 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 a ver, ¡Gracias!